Bienvenidos a Proyecto Puente. Esta es una entrevista especial que vamos a realizar y que vamos a presentar a la multiaudiencia de Proyecto Puente con el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Rompe el silencio después de seis años. Guillermo Padrés no ha dicho una sola palabra ni en las elecciones del 2015, ni desde que se fue, después vaya de su gobierno, ni cuando estuvo en prisión o después de prisión. Bueno, tiene mucho que decir. Lo hemos buscado a raíz de la entrevista que le realizamos a Mario Cuen hace unos días. Decidimos buscar a Guillermo Padrés para que dé su testimonio también, que dé su oposición de diferentes temas, muchos temas que nos remiten al 2015, al 2009, tal vez su vida, la prisión, la relación con el expresidente, la exgobernadora y muchos temas más. Así que le damos la bienvenida a la audiencia de Proyecto Puente. Y le recordamos que nos puede ver usted, escuchar en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase, es gratis. Nos ve a cualquier hora del día, desde las 7 de la mañana, en su teléfono celular, en su tablet, en su computador, en su pantalla plana, por supuesto, en Facebook. Saludos a todos los facebookeros, a la gran audiencia en Facebook como Proyecto Puente. Suscríbase, lee like también a la fanpage. Estamos también en arroba Proyecto Puente, arroba el Alberto Medina en Instagram, en Twitter, proyectopuente.com.mx, 88.1 FM, la voz del Pitique en Hermosillo, 101.5 FM en Radio Fiesta, en Moctezuma, en toda la sierra, 151 de Megacable, también en Megacanal. Por todas partes presentes, le recordamos, suscríbase al canal de YouTube para que usted nos escuche. Le doy la bienvenida a Guillermo Padrés al estudio de Proyecto Puente. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Hace tanto tiempo que no estoy enfrente de un micrófono o que he dado una entrevista y el día de hoy lo vengo a hacer con mucho gusto porque creo que los honorenses y muchos mexicanos están esperando a ver qué voy a decir después de tanto tiempo. acepté tu invitación con mucho gusto para poderle comunicar a tantos amigos, a tantas amigas que me han buscado generosamente y me han pedido que hable un poco de lo que vivimos, de lo que fuimos, de todo lo que sucedió. Y creo que en este momento lo vamos a hacer. Hay mucho que platicar. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que no es hablar poco, yo creo que es hablar mucho. Pero bueno, vamos a conducir la entrevista. ¿Cómo has estado, Guillermo? ¿Dónde estuviste estos dos últimos años? Ya casi dos años de que saliste. Así es, en febrero voy a cumplir tres. ¿Tres años ya? El 2 de febrero voy a cumplir tres. Más de dos años que salí de prisión, de ser un preso político. Y pues el tiempo se lo he dedicado a mi familia. He estado reencontrándome con ellos. Hemos pasado por tiempos muy difíciles, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. Y hemos estado trabajando porque uno tiene que trabajar para salir adelante como cualquier otra persona. He estado muy inmiscuido en el rancho. Hemos estado trabajando allá en la agricultura, en la ganadería. Me he dedicado también a ciertas asesorías, tanto políticas como jurídicas. Y hemos estado muy allegados a trabajar y a estar junto con mi familia y mis hijos. Ahorita me voy a ir a ese tema porque dices, fuiste preso político. No me gustaría empezar por ahí. Ahorita voy a volver porque me gustaría primero hacer una reflexión de la campaña del 2015. Vamos a empezar por el principio, si te parece. Es decir, ¿qué ocurrió en la campaña del 2015? Dice, porque, pues, por ejemplo, el 26 de enero se reuniste con Mario Fabio Beltrones. Estaba una elección interna en ese momento del PRI. De ahí acuerdan, pues, en el PRI que la candidata iba a ser Claudia Pavlovich, por ejemplo. Y no Ernesto Gándara. Ernesto Gándara lo hace a un lado. Fue una fotografía épica que dejó fuera Ernesto Gándara, por ejemplo. ¿Te arrepientes de esa fotografía? Pues, mira, para yo poderte platicar y que tenga sentido lo que vamos a ir compartiendo con tu auditorio y con todos los amigos aquí de Sonora, pues, tenemos que volver al origen. Yo creo que para poder hablar del 2015 tenemos que hablar del 2009. Y en el Inter muchas cosas que pasaron para poder llegar al 2015. Yo creo que los ciudadanos y todos deben de recordar que llegamos a ser candidatos. Y yo, candidato del Partido de Acción Nacional, de mi partido, en condiciones muy adversas. Porque, pues, hay que recordar, ya se han sido todas mis campañas, ¿no? Desde que fui candidato a diputado local, federal, senador, siempre contracorriente. Llego sin tener, si tú quieres, la simpatía del presidente de la República, Felipe Calderón. Felipe Calderón tenía en mente que fuera la candidata María Dolores del Río. ¿Sí fue cierto eso entonces? Sí, sí fue cierto. Sí lo comentó muchas veces. Aunque nunca me dijo que no siguiera trabajando, porque yo le decía, pues, no quiero incomodar al presidente. Pero nunca me lo dijo. Pero sí tenía él su preferencia. Entonces, pues, tú sabes lo que es sacar una candidatura adelante, contracorriente, ¿no? Y la sacamos. Entonces, primero, al interior del partido fue algo muy difícil, muy complicado. Pero gracias al apoyo de los compañeros del PAN aquí en Sonora, que buscaban a alguien que realmente retara el sistema para que pudiésemos romper las cadenas de ese gobierno que había mantenido a Sonora por 70 años con un solo partido. Entonces, ganamos la interna, pero luego nos teníamos que enfrentar a la externa con un gobernador fuerte, con un gobernador duro, con un gobernador que tenía muy claro lo que él quería. Y ustedes deben de acordarse que tuvimos que prácticamente echarle el caballo encima, las cabalgatas, este, arriba del caballo, cabalgamos por todo Sonora para que se pudiera entender que íbamos en serio y con el apoyo ciudadano. Que los ciudadanos estaban ansiosos que alguien hablara por ellos, representar esa voz callada. Y la verdad es que ahí tuvimos la oportunidad de romper un esquema nunca antes visto en el estado de Sonora. Y pudimos lograr ser escuchados y apoyados para lograr el primer gobierno que quita al partido oficial, al PRI, de gobernar Sonora por más de 70 años. Te platico esto porque ahí se rompe un mito y se rompe una estructura política muy importante. En ese momento, logramos romper los poderes fácticos del estado. No fue nada fácil. Todos quienes estaban acostumbrados a vivir del presupuesto, quienes habían acostumbrado a tener una forma de vivir del gobierno, pues se ven desplazados. Hace cuenta que le quitas el dulce a un niño. Entonces, en ese momento, se sintió la división, luego, luego, de quienes se sintieron desplazados. Y sentí inmediatamente la presión de quienes estaban acostumbrados a manejar el estado a su antojo. Entonces, ahí había una polarización desde el inicio. Porque yo no tuve ni un equipo, no tuvimos ni equipo de transición, ni tuvimos una etapa de transición como se ha dado. A nosotros no nos entregaron el estado, así como van nuestros funcionarios o los que van a ser funcionarios a recibir la administración. A nosotros no nos entregaron absolutamente nada. Nos lucharon hasta el último momento. Tres días antes de tomar protesta, falla el tribunal a nuestro favor. Y en tres días armamos un gabinete. Y en tres días tuvimos que tomar posesión del gobierno. Y, pues yo recuerdo, llego a la oficina de gobierno del gobernador. Y lo único que me encontré fue un cerrito de llaves en una mesa. De ahí te estoy marcando la polarización que empieza. Pues cuando tú rompes esas cadenas tan poderosas, ¿no? De quienes estaban encrustados en el poder del estado. Pues, para adivinar, ahí andamos moviendo a ver de qué era cada cosa. O sea, fue muy difícil el poder nosotros empezar a llevar las riendas del estado cuando traes a todo el establishment, pudiéramos decir, o los poderes fácticos del estado en tu contra porque se sienten desplazados. Y de ahí, poco a poquito, empiezan ellos a estirar su liguita, ¿no? A jalar para su mulino, ¿no? A tratar de recuperar lo que es de ellos, ¿no? Eso pasa cuando pasa este fenómeno de que llega la transición en un estado, ¿no? ¿Un grupo nuevo gobernar? Un grupo nuevo. Un grupo nuevo. Un grupo que nunca había gobernado. Con gente nueva. Que no se conocía. Y que abre las puertas del gobierno a todos los ciudadanos. Eso incomodó mucho. Entonces, ahí se marca el inicio de un gobierno que empieza a tratar de evolucionar la democracia en el estado de Sonora contracorriente, ¿no? De una forma muy complicada, pues. Tienes empresarios muy fuertes, tienes sectores y sindicatos muy fuertes presionando, tienes medios de comunicación ya muy acostumbrados a los modos vivendos de antes. Tienes funcionarios que tienen décadas dentro de la administración pública ya muy acostumbrados a un sistema, tienes inercias del pasado que se quieren seguir practicando, entonces, y no tienes un congreso a modo, pues es muy complicado ir llevando la gobernabilidad del estado con una resistencia poderosa. Te hablo del 2009, porque me imagino que para poder hablar todos los eventos. Exacto. ¿Cómo finalizó? Exactamente. ¿Cómo finalizó y por qué finalizó el sexenio? Exactamente. Teníamos que conocer el principio, entonces, sí fue muy complicado, fue sumamente complicado el arrancar un gobierno emanado de acción nacional por primera vez en 70 años, contra muchos, muchos obstáculos, ¿no? Y de ahí, pues, se vienen las políticas públicas que implementamos que fueron marcando un antes y un después en la política del estado de Sonora, ¿no? Este, llegamos, pues, con muchas ilusiones, con muchas esperanzas a implantar programas en el estado que nunca se habían visto. La primera acción que nosotros tomamos fue el recurso del gobierno del estado, ya que no se fuera a los poderes fácticos, sino que bajara a la gente. Y eso no gustó. O sea, el que bajáramos el recurso del gobierno del estado directamente a obras de infraestructura de la gente, causó un estresor muy fuerte. Este, causó mucha polémica dentro del estado. Este, estaban acostumbrados a que se fuera a cierto sector el recurso, y cuando nosotros lo destinamos a la sociedad a programas sociales, pues, se nos van encima, pero de una forma feroz, pues, ¿no? Algo así como lo que está haciendo el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ándale, yo creo que nuestro gobierno y las políticas sociales... ¿Qué es la causa? Pues, la polarización, cuando puede estar a favor o en contra o no, pero... Exactamente. Causa amores y odios. ¿Por qué? Pues, porque alguien sale afectado. Yo digo, y he platicado con mucha gente que tengo la oportunidad de platicar en la calle, que nuestro gobierno fue muy avanzado para ese momento. No estaba listo, Sonora, para tener un cambio tan brusco. Ahorita lo vemos con el presidente. Cual proyecto él propone, se le cuestiona. Pero él tiene muy claro que se va la gente. Yo tenía muy claro que teníamos que invertir en el ciudadano y en la creación de empleos. Eso yo lo tenía clarísimo que era lo que faltaba en el gobierno del estado. Y la verdad es que sí, uno no dimensiona con quién estás luchando enfrente. ¿Quiénes son esos poderes fácticos? Y ahí, por eso, ustedes ven proyectos tan innovadores que nosotros nos aventamos a hacer con mucho coraje, con mucho convencimiento de que era lo correcto, como, por ejemplo, los uniformes escolares. Era obvio, pues, que iba a haber un desacuerdo de un sector de la sociedad. Los uniformes escolares nacen en una maquila, en campaña, en Nogales. Y ahí en la maquila, pues ya ves cómo se nos acercan a todos los candidatos, las bolas y todo eso. Pero yo volteaba y veía a una señora sentada ya que no nos hacía caso. Le valía de gorra. Y me caló y fui para allá y le digo, señora, la ofendí en algo, le dije algo que no le gustó, ¿qué pasó? Y me dijo, no, me dice, este, volteó para arriba y me dijo, es que todos ustedes son iguales. Todos los políticos dicen lo mismo. Ah, carajo, a ver, platíqueme más, pues dígame. ¿Te interesan mis problemas? Sí, siéntate, me dijo. Y me senté y traía un pequeño papelito y decía, tenía tres o cuatro hijos, no recuerdo. Pero él ya estaba sacando la cuenta de la cuota de la escuela, el uniforme, los zapatos, los útiles escolares. Y le sacaba, le salía una cuenta como cerca de ocho mil pesos. Y me dice, esto es lo que me preocupa a mí, me dice. Tú sabes, dice, lo que yo tengo que ahorrar para poder mandar a mis hijos a la escuela. Me enseñó su talón de cheque de la maquila y después de que le quitaban todas las prestaciones y todo, le quedaban como 250 pesos a la semana. Y ahí sacando cuentas dije, pues es un esfuerzo muy grande, esto lo tenemos que acabar en el estado de Sonora. Aparte de que yo iba a la escuela y veía las escuelas como un niño dentro de las escuelas públicas que sí podía comprar un uniforme nuevo, sus zapatitos nuevos. Y luego llegaba el otro niño que se lo heredaba su hermano mayor o alguien se lo daba, un poquito más desgastadito, y se sentía mal. Porque él no estaba estrenando zapatos, porque él no estaba estrenando, se sentía menos inmediatamente. Había que emparejar cartones para que todos los niños empezaran el curso escolar, todos iguales, y que nadie se sintiera menos y que nadie se sintiera más. Entonces, por esas razones lo implementamos. Entonces, imagínate el choque cultural cuando le quitas a los que vendían los uniformes. Que los del gobierno, dices. Sí, o sea, todos los comerciantes que vendían uniformes escolares. Sí, y ahora los daba el gobierno. Y ahora los daba el gobierno, pues imagínate la resistencia. Imagínate cuando empezamos a dar los zapatos. Imagínate cuando empezamos a dar los útiles escolares. Imagínate los intereses dentro de las escuelas. Entonces, cuando quitamos las cuotas estudiantiles, que dijimos, no puedes, no debes de cobrarle a nadie. Aquí nadie debe de negársele al estudiar, porque no tienes por qué pagar una cuota estudiantil. Se rompen cadenas de mucho tiempo y eso ya empieza, ya empiezas a sentir que vas contracorriente. Y uno en la soledad, pensando, dices, a ver, tienes que tomar una decisión. O piensas en ti como político y qué es lo que te va a dar más votos a ti. O piensas en hacer tu trabajo como gobernador y hacerlo mejor para la gente. Tienes que tomar una decisión, porque para poder no tener ningún problema y no crear polémica y salir nomás en una que otra foto, pues no hagas nada. Simplemente ejerce el presupuesto como te lo mandan los diputados. Bien, entrega una que otra silla de ruedas, no te compliques la vida, entrega una que otra carreterita. Haz lo que tú quieras y vas a salir tranquilito. No, pero no era mi idea. Mi idea, quizá porque soy de Cananea, era revolucionar esto y hacer programas que tengan un impacto en la gente. Y fue la primera vez que el gobierno le pone a la gente un recurso en su bolsa, le ahorra ese dinero. Entonces, yo estaba feliz por poder ayudar a todas esas familias y yo veía a los niños felices. Pero sí tenía yo ya una carga política que se iba juntando. Me aviento el tiro también. Decir, oye, pero los niños también deben de tener transporte gratuito. Santa María, me echo a la CTM encima como no tienes una idea. Y dices, pero ¿quién nos va a pagar esos? Nadie. Si son concesiones del Estado, tú se los vas a regalar a los niños. Y no, y ustedes pueden acordarse, las bloqueos que nos hicieron, las marchas que nos hicieron por resistirse a darle a esos niños. Otro, otro encontronazo que me di con un sindicato muy fuerte. Inclusive, acuérdate, hasta nos pararon los camiones y yo les decía, sacaba a todos los funcionarios del gobierno del Estado en los carros del gobierno del Estado y les decía, lleven a la gente a las escuelas, llévenlos a donde vayan, a su lugar de trabajo. Porque se resistían, en primer lugar, a un transporte digno y no querían dar el transporte gratuito a los niños. Entonces, se va generando. Todo esto que te estoy diciendo se va generando rumbo al 2015. ¿Por qué terminó así el sexenio entonces? Si hubo esas obras de la gente y también el acueducto, ahí está, que tiene mucha historia. Es decir, ¿por qué terminas en la cárcel? Bueno, precisamente porque tú te enfrentas a los poderes fácticos y al sistema político tradicional. El sistema político tradicional no te permite que rompas con esos tipos de esquemas que ellos ya tienen muy bien organizados. Entonces, cuando lo haces, obviamente, tocas muchos intereses y se te van encima. Por ejemplo, tú acabas de tocar el tema del acueducto. Fue un tema sumamente delicado, importante y trascendental en una decisión personal y del gobierno. Ahí fue otro encontronazo muy fuerte, muy radical. Fue un tema trascendental que mueve muchas emociones y corajes. Antes de irme al acueducto, porque vamos a ir desdoblando cada tema, pero para lo que me dices. Entonces, tú dices, me voy a adelantar a otro tema que tenía para lo último, que entonces Guillermo Padres estuvo, cayó en prisión porque te enfrentaste a los poderes fácticos, no aceptas los actos de corrupción por los que se te acusaron, que ahorita los desdoblamos. Si quieres, ahorita los platicamos. Por supuesto que hay que enfrentarlos y hay que platicar de ello. Yo te digo, yo caí al bote, yo caí a prisión, fue un preso político. Y ahorita yo creo que es importante que lo platiquemos. Y si hay que echarle otro chorrito de café, nos los echamos, pero yo creo que es importante que se platique. Todo, adelante, claro. Yo caí a prisión porque me la enfrenté, porque no cedí a las presiones del presidente Enrique Peña Nieto. Porque no estuve de acuerdo con sus políticas públicas, no estuve de acuerdo en que él quisiera manipular tanto al estado de Sonora como a mi gobierno. Y me la enfrenté. Y me costó muy caro. Y fui un preso político de los corajes y de la desmedida, abuso de poder que hizo el presidente Peña Nieto, utilizando, por supuesto, a toda la estructura de su partido aquí y a Claudia Pablo Hitcher. Por eso estuve en prisión, porque no cedí a sus caprichos. ¿Cuáles caprichos? Me llevo al primer tema. Ya te venía platicando yo cómo se viene formando esa presión. Cómo enfrentarte a los poderes, cómo enfrentarte a la maquinaria, tiene graves consecuencias. En el 2012, cuando ya gana Enrique Peña Nieto, yo ya sabía que venían tiempos muy difíciles para mí y para Sonora. porque simplemente no tenía el interés de ayudar a Sonora a él. O sea, ya lo veía. Y si lo vemos y hagan ustedes una historia, Peña Nieto, ¿qué trajo a Sonora? No se van a acordar de nada. Ni venía. Pero bueno, eso es a lo mejor porque yo traigo cierto rencor con él. Pero bueno, ellos entran dentro de la polémica del acueducto, donde él se había comprometido en campaña como candidato a cerrar el acueducto Independencia. Él lo dijo allá. En Cajeme. En Cajeme. Que lo iba a cerrar. Sin importarle las miles y miles de familias de aquí de Hermosillo, los niños en la escuela, los adultos mayores. Él dijo, yo lo voy a cerrar. Quería votos. Quería votos y estaba dispuesto a decir lo que fuera. Ya nosotros veníamos de un debate y de una serie de mesas, de diálogo con nuestros amigos del sur para poder concretar el acueducto Independencia, poder resolver el problema del agua. Yo hice tres grandes empleos en el norte, agua en el centro, gas en el sur, y para el área de Guaymas, perdón, de Navojoa y Guatabampo, la presa Pilares. El home port en Peñasco. Y muchas obras alrededor de muchos municipios, precisamente para detonar el apoyo y el crecimiento de Sonora. Y uno de los proyectos del Sonora, sí, porque fueron muchos, era el acueducto Independencia. Entonces, cuando nosotros decidimos entrar a resolver el problema del agua en Hermosillo, fue un tema muy complicado, muy polémico, que de muchos años que nadie le quería entrar. ¿Por qué? Porque sabían que les iba a traer un costo personal. Vuelvo. Yo en la soledad de mi oficina, pensando, decía, ¿hago lo mejor para Guillermo Padrés o hago lo mejor para el Estado de Sonora? Y fue muy complicado tomar esa decisión, o sea, tomar la decisión de hacer algo tan trascendental, que en pocas partes de la República lo han hecho. ¿Y lo que implicaba? Fue muy complicado, la verdad. Pero lo estuvimos estudiando en la, en cuáles eran las opciones, en Los Pinos, en México, con el presidente Calderón. Estuvimos estudiando mucho. Vimos la opción de la desalinizadora, de nuevas fuentes de abastecimiento, programas de ahorro del agua. Estuvimos viendo todas las opciones. Pero sinceramente, en los informes que yo tenía personalmente, y el presidente, en muy corto plazo, Hermosillo iba a tener agua tres veces a la semana, dos horas al día. Estaba muy complicado. Había que resolver eso. Después de sacar números, que era lo más factible para la gente, si ahorita yo le pregunto a cualquier persona y te pregunto a ti, cuando te llegue el recibo del agua, si está caro. Si se hubiera tomado la decisión de una desalinizadora, te hubiera llegado mínimo cuatro o cinco veces más caro. Entonces, imagínate. O sea, no podíamos abusar de eso. Agua de mala calidad y el proyecto muy caro. Entonces, el más viable para la gente era la independencia. ¿No fue un capricho ese de padres? No, la verdad no era, ni lo traía yo dentro de, yo nunca me comprometí a hacer el acueducto de independencia en mi gobierno, en mi campaña. Yo lo que quería era resolver un problema de Sonora, porque hablar de la capital es de Sonora. Yo creo que no hay ni una persona en todo el estado de Sonora que no tenga tíos, parientes, hijos, o hayan estudiado, lo que tengan aquí en la capital. Yo no lo prometí. Simplemente, cuando llegan los temas a resolver al escritorio, al gobernador, es que nadie más los pudo resolver ya. Ya no hay una solución buena o mala. Todas son malas. ¿Cuál es la menos mala? Porque si no, pues los directores, subdirectores, subsecretarios, secretarios, todos, pues ellos arreglan los temas antes de que lleguen al escritorio del gobernador. Cuando me llegó el problema tan grave que estábamos enfrentando, pues sí fue un tema que me hizo pensar mucho tiempo, largas horas. largas horas, aparte el costo económico y político que eso implica. Valió la pena, porque todavía la gente del sur está convencida de que hizo una obra ilegal y que no debió hacer, los de Cajeme. Claro, lo siguen defendiendo y lo van a seguir defendiendo toda la vida. Entonces, cuando tomamos la decisión de hacerlo, yo creo que cometimos un error. Quisimos explorar la posibilidad que la gente del Valle del Yaqui, los agrotitanes, no estoy hablando con todo respeto a la tribu y aquí, pudieran ceder un poquito de su agua para que Hermosillo no tuviera sed, pero no hubo poder humano que lo hiciera. Lo tratamos de negociar, de veras que se le fueron grandes posibilidades a Cajeme por la cerrazón de estas personas. No había un tema económico a valorar porque les ofrecía el Estado y la Federación en aquel entonces que tuvieran ingresos muy superiores a lo que si se utilizara esa agua sembrando y cosechando trigo, se les ofrecía todas las posibilidades y simplemente fue una cerrazón de orgullo que dijeron no y todavía lo siguen diciendo no y le buscamos por todos lados, no nomás el gobierno del Estado, el gobierno federal también intervino, empresarios intervinieron y fue no y ahí fue también un costo político muy alto. A final de cuentas ¿Varió la pena? Sí y a final de cuentas te digo ahorita si ustedes aquí en Hermosillo me están viendo y ustedes abren la llave en la mañana y se bañan, tal vez ya no se acuerden cuando no lo hacían, es gracias a que Granados y Guásabas y los municipios de la Sierra Alta se dieron agua que nadie les diga que viene del Valle del Yaqui no es correcto, es de los municipios de la Sierra Alta, allá conseguimos gente noble que se dio derechos así como los tienen los mismos agricultores del Valle del Yaqui como los tiene también la tribu Yaqui con todo respeto, ellos también eran merecedores de ese reparto de aguas que dio e inició con Cárdenas y que les dio a todos de allá viene tu agua dale las gracias a ellos y nosotros fuimos a buscarlos a ellos cuando nos topamos con pared con la gente del sur del estado de Sonora específicamente los agrotitanes de KGM y fuimos y los conseguimos y de ahí empezó la obra magna empezamos a conseguir el recurso para ellos fue una obra impuesta e ilegal que les dices todavía pues no es mucho lo que yo les diga lo que dijo la Suprema Corte de Justicia que le da la razón al estado y dice que es una obra legal y que la el agua potable el agua primero tiene prioridad para el consumo humano pues eso es algo obvio Cuauhtémoc Cárdenas acaba de decir que el hijo de Lázaro Cárdenas que debe de cerrarse y los yaquis también una parte de los yaquis es lo que te digo yo coincido con con Cuauhtémoc en el sentido de que se deben de respetar las aguas que le corresponde a cada quien así como se le debe respetar a la tribu yaqui se le debe respetar a los agrotitanes de Cajeme se le debe respetar a Guasabas Granados y a todos los municipios que van que viven en la orilla del río yaqui igualito entonces si se le respeta a ellos se les debe respetar a los de arriba y ellos son los que le están cediendo agua hermosillo que no los confundan no se le está tocando ni una gota de agua ni a los a la tribu yaqui ni a los agrotitanes y seña de ello es que ahorita el tiempo me da la razón a lo mejor antes hubiéramos podido estar debatiendo que un estudio y el otro no se ha dejado de sembrar una sola hectárea ni una y no hay ninguna afectación después de más de alrededor de 10 años entonces yo te digo estoy de acuerdo con Cuauhtémoc estoy en cuanto a que se respeten de que se cierre el acueducto de independencia pues no puedo estar de acuerdo y fue gran parte por lo que a mí me metieron a la cárcel ¿por qué? volvemos a los caprichos ¿por qué? después de que ya lo hicimos ¿por el acueducto fue una parte? el acueducto fue el tema donde yo ya desde que llegó Peña ya me di cuenta que yo andaba en problemas por su actitud y su forma de gobernar pero cuando ya decidimos hacer el acueducto que ya cuando él llega ya está terminado ya está funcionando pero yo ya sabía que él había prometido pues que lo iba a cerrar y nosotros ya litigando para luchar con la gente y la verdad que muy pesado un tema que nos quitó mucho tiempo de muchas horas muchos desvelos porque estaba convencido que era lo mejor para la gente llegan ellos y empiezan a abrir una serie de mesas donde íbamos a gobernación a platicar con se nos sentaban a los agrotitanes a la tribu y aquí el gobierno del estado a veces iban también empresarios de aquí de Hermosillo y trataban de sociabilizar el tema ellos ya con su política porque muchos dicen es que ustedes no pudieron negociar con los del sur no pudo ni el gobierno federal de Calderón ni el de Peña ni pudo mi gobierno ni tampoco ha podido ningún otro gobierno porque ellos siguen en contra de ese tema entonces empezamos a platicar el gobierno del estado siempre en la postura es claro vamos a buscar la mejor solución como podemos compensar a KGM como le ayudamos como hacemos que les vaya bien también a ellos un proyecto lo que sea mucha resistencia ellos lo único que ponían por enfrente es cierre el acueducto o sea no podías hablar se les fueron miles y miles de millones de pesos que ahorita KGM estuviera transformado la tribu ya que tuviera muchas otras oportunidades porque se los ofreció a mí en una ocasión el presidente Calderón me dijo vamos a apoyar a la gente de Obregón con dos mil millones de pesos aquí yo los voy a mandar la federación los pone y no los aceptaron imagínate lo que hubiera transformado KGM o sea los empleos que se hubieran creado pero por la razón estos amigos no quisieron pero bueno volvemos al tema tuvimos una serie de eventos unos estaba el secretario de Gobernación Osorio Chong en otros estaba el subsecretario Miranda y ahí se fueron dando sin llegar a un gran acuerdo la verdad era muy complicado porque todo era cierre el acueducto los cursos legales ya habían caminado la verdad las resoluciones todas a favor del Estado si hubo momentos en los que ganaban un amparo y luego lo combatíamos fue muy difícil estarlo combatiendo ¿Quién te dijo que cerraras el acueducto? para allá voy este después de esas mesas y yo sintiendo mucho frío el gobierno federal de Peña porque ya traíamos el antecedente pues de ser rivales políticos el del PRI y yo del PAN yo sin tener una cercanía con él después de de él resentir como PRIista que le habíamos quitado el Estado de Sonora al PRI por primera vez en la historia un día recibo una llamada del secretario de Gobernación y lo recuerdo muy bien yo creo que nunca se me va a olvidar de Osorio Chong Miguel Ángel Osorio Chong de Osorio Chong el secretario de gobierno de Gobernación en aquel entonces y me dice gobernador este necesito platicar contigo te tengo un recado del presidente de la república muy bien para eso nunca nos había querido y nunca nos recibió el presidente de la república no tuvo la atención de recibirnos nunca muy bien este hice maletas me fui a la Ciudad de México y todo el camino ¿qué era? ¿cuál será el mensaje? este a veces lo quería trasladar a algo bueno y luego caí en la en el mismo razonamiento de decir no no es nada bueno ¿qué será? ¿qué será? pues llego se llega el momento de la reunión este llegas a Bucareli pues es un lugar frío imponente este ya me me pasan este llego a la oficina también pues un lugar imponente este ratito llega el secretario eh llego Sorio Chong con una cara muy dura desde que lo vi la verdad sentí la mala la mala vibra lo sentí me saluda muy brevemente muy frío este me dice tengo un mensaje para del presidente para ti sus órdenes le digo este platícame el presidente te pide que cierres el acueducto independiente ya me cayó como bomba sentí hasta que se me iba la la respiración me entró un escalofrío así no lo podía creer me quedé pues en silencio no lo podía dimensionar como señor secretario que cierres el acueducto independencia oye señor secretario pero déjeme explicarte como vamos a dejar una obra de cerca de 4 mil millones de pesos que ya se invirtió que ya está funcionando que está legal ya todos los tribunales lo han demostrado y no más porque me estás pidiendo que lo cierre lo cierro vamos platicando el tema debe haber otras opciones que no como que no hay otra opción lo vas a cerrar secretario espéreme déjeme hablar con el presidente no no quiero hablar contigo que día fue recuerdas no recuerdo la fecha ahorita pero fue en el 2013 por allá de haber sido después del primer semestre porque tuvimos varias reuniones como te digo este entonces le digo no déjeme hablar con el presidente yo tengo que explicarle por qué no puedo cerrarlo inclusive violaría la ley yo en quitarle el agua no lo voy a hacer bueno gobernador ahí en ese momento te lo platico porque ahí supe que estaba marcado mi destino mucha gente no sabe y es la primera vez que lo voy a platicar en público después de haberme sentido así como te digo la presión estos calofríos sentí hasta dormida las manos este me dice cuando ya le dije que no me dijo de una forma muy firme algún día me lo voy a encontrar y se lo voy a reclamar me dice pues si no vas a hacer caso ya sabes lo que implica no hacerle caso al presidente de la república carajo espérame déjame déjame exponer mi punto déjame defender no me dijo el no hacer caso tiene sus consecuencias al gobernador joder me dice pues miles de cosas por mi mente estás dispuesto a enfrentarlas me dice no sé de qué me hablas pero no me quiero ni imaginar qué me vas a hacer pero pues no lo voy a cerrar muy firme es más le digo ustedes ciérrenlo ustedes tienen poder como la federación les doy las llaves del acueducto ustedes ciérrenlo yo no lo voy a cerrar no me dijo este el costo político lo vas a pagar tú no el presidente no le dije yo no lo voy a cerrar no por el costo político sino porque no lo puedo hacer por la gente bueno gobernador me dijo yo lo único que te digo es que esto te va a traer graves consecuencias si no lo cierras si no lo cierras pues no lo voy a cerrar y déjenme déjenme poder explicar el porqué y defender mi punto no nomás una amenaza sino más tú sabes y fríamente se levantó y me dejó ahí esa amenaza cambió mi vida personal y política de mi gobierno porque no se di el capricho de un funcionario como Osorio Chong que me amenazó en nombre del presidente Enrique Peña Nieto para que cerrara el acueducto yo me la tragué me la tragué seguí para adelante seguí queriendo ver al presidente para ver si podía arreglar el tema y nunca había hablado yo de eso públicamente pero yo creo que la gente lo tiene que saber a raíz de lo que me preguntas ¿qué pasó? pues me peleé con el presidente de la república y no quise ceder a sus caprichos de campaña de cerrar el acueducto de independencia en Hermosillo y se me vino encima todo el poder del estado con todos los medios de comunicación con todas sus dependencias en contra cerraron la puerta sonora de una forma increíble a raíz de esa reunión a raíz de esa reunión ¿quién estaba ahí? ¿tú y él nomás? él y yo nomás él y yo nomás estábamos ahí y fue una reunión que marcó mi vida esa amenaza fue muy impactante para la vida de Sonora y de México porque en ese momento ellos ya estaban pensando en lo que no debe pasar en este país que es el abuso de poder y estar correteando a tus adversarios políticos y judicializar la política eso no se vale no podemos permitir que se haga ese abuso de poder en contra de los adversarios públicos políticos perdón adversarios políticos ¿te dijeron que te iban a hacer? no, no me dijeron que me iban a hacer pero fue fue muy claro con el tiempo como se fue armando todo ya el tiempo te da la razón y yo si me quedan días de mi vida voy a luchar para que no se vuelva a usar el poder del estado para perseguir adversarios políticos que se le respete su estado de derecho que se le respete la presunción de inocencia y se le respete y se dejen defender porque ahí marca un hito el presidente se fue con todo contra sus adversarios tanto internos de su partido como externos se nos vino encima a todos los que creyeron que le podíamos estorbar en su carrera política se nos vino encima y más cuando a él se le vino lo de la Casa Blanca y todo eso pues más necesitaba gente con que emparejar cartones y más cuando tenía y estaba persiguiendo gobernadores de su partido tenía que emparejar cartones y meter un un gobernador de la oposición también y pues quien era su enemigo político en ese momento pues Guillermo Padrés porque no quise cerrar el acueducto de la independencia entonces fue muy fue muy clara su actitud al no ceder yo a ese capricho de él no tuvo nada que ver hermano y Fabio Beltrones aquí se dice que te peleaste con él también y por eso terminaste así yo creo que todos andaban por ahí y sobre todo Claudia Pavlovich y Gracias por ver el video.